Whisky canadiense. El whisky canadiense es un licor popular en todo el mundo. Conocido por su suavidad y perfil de sabor más ligero. Normalmente elaborado a partir de una mezcla de cereales, envejecido en barricas. De roble. Las marcas famosas incluyen Crown Royal, Canadian Club y Alberta Premium. Se disfruta solo, con hielo o en cócteles clásicos como el whisky sour. Daikiri. Cóctel clásico inventado en Cuba. Hecho con ron, jugo de limón y azúcar. Licuado o batido con hielo. Servido en copa fría. Una bebida temporal y refrescante. Kempari Spritz. Refrescante cóctel elaborado con Kempari, Prosecco y Soda. Se sirve sobre hielo con una rodaja de naranja o limón. De sabor amargo y cítrico. Un aperitivo popular en Italia. Perfecto para beber en verano. Between the Seats Libre. Es un cóctel clásico que se originó en la década de 1930. La receta original incluye. Ingredientes. Uno y medio hoz de coñac. Un hoz de triple sec. Un hoz de jugo de limón fresco. Hielo. Instrucciones. Agrega todos los ingredientes en una coctelera llena de hielo. Agita bien durante unos 10 segundos. Cuela la mezcla en una copa de cóctel. Decora con una rodaja de limón y disfruta. B.E.S. Nis. La bebida de moda con miel y limón. Ingredientes. Dos hoz de ginebra. Tres cuartos hoz de jugo de limón fresco. Tres cuartos hoz de miel. Hielo. Una rodaja de limón para decorar. Instrucciones. En una coctelera, agrega la ginebra, el jugo de limón y la miel. Agrega hielo y agita vigorosamente durante unos 15 segundos para que los ingredientes se mezclen bien. Sirve en un vaso enfriado con hielo y decora con una rodaja de limón. Disfruta de tu delicioso B.E.S. Nis. Apple Cider Margarita. Disfruta del sabor de otoño. Ingredientes. Una taza de jugo de manzana. Media taza de tequila. Un cuarto taza de licor de manzana. Un cuarto taza de jugo de limón. Un cuarto taza de azúcar morena. Un cuarto cucharadita de canela molida. Hielo. Rodajas de manzana para decorar. Preparación. En una coctelera, mezcla el jugo de manzana, tequila, licor de manzana, jugo de limón, azúcar morena y canela molida. Agita bien para mezclar todos. Los ingredientes. En un vaso, coloca hielo y vierte la mezcla de la coctelera. Decora con rodajas de manzana y sirve frío. Gin Tanik de Bifiter. Ingredientes. 50 mililitros de Bifiter Gin. 200 mililitros de agua tónica fría. Hielo. Una rodaja de lima. Vallas de enebro. Preparación. Llena una copa de balón con hielo hasta la mitad. Añade 50 mililitros de Bifiter Gin a la copa. Vierte lentamente 200 mililitros de agua tónica fría sobre el gin y el hielo. Remueve suavemente con una cucharilla para mezclar el gin y la tónica. Añade una rodaja de lima en el borde de la copa y dos o tres vallas de enebro para darle un toque de sabor.